Los amigos del fondo, ¿cuántas botellas tenemos? Así como hombres, los hombres tomamos esta noche siete cajas mínimo. Es de quince para... Porque aquí está, taquilleros de América. ¡Sí! ¡Ah, sí! Los amigos de Maranguerí, Marigas Vargas, arriba Vargas. Los amigos de Cunyaca, San Ramuizas. ¡Ese vaso, ese vaso! ¡Una vueltita! ¡Ese vueltacita! ¡Para bailar! ¡Para gozar en esta quinta noche! ¡Y así, y así, y así! ¡Aleguía, diría! ¡Chicas, chicas! ¡Aleguía! El cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche a noche, pasame la noche, este cuerpo mal agradecido. Noche a noche, pasame la noche, noche a noche, pasame la noche. ¡Chicas, chicas! ¡Ahora! El cuerpo soltero, pasame la noche, este cuerpo mal agradecido. Noche a noche, pasame la noche, noche a noche, pasame la noche. ¡Chicas, chicas! ¡Aleguía! ¡Qué ser! ¡Aleguía, chicas! ¡Aleguía! ¡Para bailar! ¡Aleguía, chicas! ¡Aleguía, chicas! Noche a noche, pasame la noche Noche a noche, pasame la noche No fue más soltero, no quiero descansar Noche a noche, pasame la noche En este cuerpo, para una vecino Noche a noche, pasame la noche Noche a noche, pasame la noche Y le junto, y le junto a producciones Nos envía la equipa, familia varias Así, así, unida más Cuerpo es soltero, porque no descansar Noche a noche, pasame la noche En este cuerpo, para una vecino Noche a noche, pasame la noche Noche a noche, pasame la noche ¡Alibetina! Eso, con todo cariño Esa canción, para ustedes Maravilloso, por el día del padre Muchas gracias Así, el cuerpo es soltero, porque no descansar Noche a noche, pasame la noche Este cuerpo, para una vecino Noche a noche, pasame la noche Noche a noche, pasame la noche Noche a noche, pasame la noche Este cuerpo, para una vecino Noche a noche, pasame la noche Noche a noche, pasame la noche Noche a noche, pasame la noche Así Y de palmas, arriba Y de brazos, arriba ¡Qué alegría! ¡Ese es el sentimiento! ¡No quiero saber! ¿Dónde está la manchita? ¿De los ruizos del Perú? ¡Chicas, chicas! ¡A mí, amarras! ¡Que viva la fiesta! ¡Arriba! ¡Sincrony!